Bueno, entonces, debo decirle que antes de irme a la pausa, yo le dije que el título de comentario es un escrito, yo lo tenía hacía varios días, porque yo traigo una agenda de temas que a veces, por la llamada y porque a veces se extiende los comentarios, no me dé el tiempo a tratar el tema, pero yo lo tenía varios días, porque realmente creó mucho rechazo las declaraciones del senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué dijo Iván Lorenzo? Que las inversiones extranjeras se iban a aislar por las persecuciones que tiene la Procuraduría General de la República y por ende él acusa al gobierno de los peledeístas corruptos. Y eso ha recibido un rechazo, porque señores, es todo lo contrario. Aquí muchos inversionistas y en una ocasión el embajador de Inglaterra, del Reino Unido en la República Dominicana, denunció las extorsiones de que habían sido víctimas, inversionistas ingleses, porque le ponían y le daban larga a los trámites burocráticos para que ellos querían, por ejemplo, montar una empresa aquí y se la ponían difícil. ¿Sabe para qué? Para que dieran dinero. Y esa fue una denuncia que hizo el embajador en ese momento de Inglaterra en la República Dominicana, fruto de la corrupción. Entonces, ¿cómo ve este carajo? Porque no tiene otro calificativo. Con esta ridiculez a decir que eso le está haciendo daño al proceso de inversión extranjera. Esto es lo contrario. Aún bajo la pandemia vi una información de que se va a romper el récord este año en términos de inversión más de 3 mil millones de dólares. Más de 3 mil millones de dólares en inversión directa que van a invertir en República Dominicana. Entonces, Guido Gómez Mazara escribe un artículo que él titula Morrobel en el Senado y hace toda una exposición de cómo fruto del clientelismo y de la muerte de los tres grandes líderes que tenía este país durante un largo tiempo que eran Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Decía Guido que él se asombraba de que un partido fundado por Juan Bosch y como se formó ese partido en base al estudio, ustedes se recuerdan los círculos de estudio, como formaban a los militantes, a los dirigentes, se dé el lujo ahora de tener cualquier gallo loco de senador y diputado y ocupando cargos importantes que lo mismo se da en los demás partidos porque Peña Gómez decía, él se preocupaba. Ellos le rendían culto los tres, dice Guido, al clientelismo, pero caramba, no llegaban a los extremos que se ha llegado, que ustedes han visto, muchísimos de esos senadores y diputados hablando plepla y planteando disparate que lo que hacen es recordar a ese Morrobel que fue un personaje que creó Freddy Veragoico, que tenía varios personajes Freddy Veragoico, para ridiculizar a los políticos gallo loco, a los políticos disparatosos, a los políticos buscabidas, a los políticos corruptos, Morrobel, Freddy, hacía ese papel y lo hacía brillante. Esto seguido dice que ese señor Iván Lorenzo y otros más que están en el Senado y que están en la Cámara de Diputados y que, como yo he dicho, están en los ayuntamientos también como alcaldes, son verdaderos ridículos porque no tienen las condiciones. Yo tengo varios días y en otras ocasiones he hablado de eso, de cómo los partidos, por ese clientelismo, han abandonado las personas que tienen capacidad, la persona que tienen real vocación de servicio, la persona que tienen talento. Entonces buscan una serie de gente que lo que tienen es dinero, pero no saben lo que tienen entre manos. Y la verdad que Guido ahí describe de manera magistral, en base a esa declaración torpe que ha sido rechazada por todo el mundo, hay que ver un artículo que escribe el periodista Claudio Acosta en el periódico Hoy respecto a esa gallo locura de este senador y la pobre defensa, con defensa así a los funcionarios que están siendo sometidos a la acción de la justicia, lo que le hace daño. Y déjenme decirle, la persecución contra los corruptos que debe de extenderse a todos los partidos es un clamor de este pueblo. Y Marcha Verde, Marcha Verde se creó fue para precisamente perseguir la corrupción. ¿Cómo viene este tipo? Cuando ha sido un clamor y ha sido una frustración del pueblo dominicano el estado de impunidad que ha reinado en este país durante tanto tiempo que aquí hay gente que se han enriquecido de manera descarada y exhiben esa riqueza ante este pueblo que está pasando todas las calamidades y esa gente no son sometidos a la justicia, ni nunca han caído presos, ni le han confiscado sus bienes. Porque esa es otra. Usted lo ve disfrutando toda esa riqueza mala vida sin consecuencia alguna. Entonces es un clamor y una presión de la sociedad. La sociedad pudiera decirse votó por Luis Abinader porque estaba asqueada de la corrupción que había en el danilismo. Asqueada, ustedes han visto. Y aquí no se ha perseguido ni el 10%, ni el 10% de los casos de corrupción que se cometieron en ese gobierno y que se han cometido en otro gobierno y que probablemente en este gobierno también, de Luis Abinader, haya muchos que haya que someterlo a la justicia. porque es un problema estructural la corrupción de este sistema de partido, de esta partidocracia, de gente que está en política. ¿No crean ustedes que es y que para servirle al país? Gente que están en política, que meten 100 millones porque quieren sacar mil porque son inversionistas, son rentistas de la política y la política la ven como una forma de una inversión igual que las otras inversiones. Eso es así. Entonces, ¿cómo viene este señor? Y le quedó muy bien el título de Morrobel a ese señor que ya ha dado varias declaraciones, Iván Lorenzo, senador de Elía Piña, varias declaraciones que han sido muy gallo loca, que demuestran que ese señor, como otros más que están en el Senado, no saben lo que tienen entre manos y lo que hacen es ridículo. Y hablando de Senado, el PRM actuó con mucha prudencia y con mucha lógica, con relegir, yo lo había planteado aquí, a Eduardo Estrella que siga un año más como presidente del Senado. Eduardo Estrella es una reserva de este país, de las pocas cosas positivas que uno puede decir que hay en la política dominicana es Eduardo Estrella. Gineva Unigal, la senadora de Puerto Plata, se puso guapa porque ella dice que ella aspiraba a presidir el Senado, tiene todo el derecho. La dirección ejecutiva del PRM, o sea, que no fueron los senadores sino la dirección ejecutiva porque parece que los estatutos del PRM igual que los del PLD que le otorgaba esa condición al comité político de elegir los bufetes directivos de las cámaras de diputados y de senadores eligieron a Eduardo Estrella y ahora lo están eligiendo y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. ¡Gracias!